Una atracción que no es apta para aquellos que le tienen miedo a las alturas, se ha vuelto una verdadera sensación en El Salvador, específicamente en el departamento de Usulután, porque hace unos días fue inaugurado el primer mirador de vidrio de este país centroamericano. Esta nueva estructura está ubicada en la finca Rauda, en Alegría, Usulután, en la cual se puede disfrutar una experiencia única porque el transparente suelo, da la sensación de que va a caer al vacío, mientras se intenta apreciar una impresionante vista de la naturaleza del lugar, que está colmada de montañas y árboles. Sin embargo, sufrir una caída desde este mirador que fue construido en seis meses, es casi imposible, porque el piso está hecho de vidrio templado de considerable grosor. De acuerdo a la gerencia del lugar, este solo es uno de cuatro miradores, ya que le siguen Mazatepeque, Chaparrastique y El Nido de las Águilas. Asimismo, indicaron que entre otros atractivos del lugar se pueden encontrar juegos para niños y adultos, zona de picnic, restaurantes de comida variada y senderismo, que en el recorrido se pueden encontrar vastas plantaciones de café. Otro plus del parque turístico, es que es completamente pet friendly, lo que da la oportunidad de darle un paseíto a las mascotas. Para ingresar se paga 3 dólares por persona, en los horarios de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche, y de viernes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. ¡Gracias!